El proceso socioproductivo, así mismo la ayuda económica, han sido elementos fundamentales en lo que ha sido la construcción de esta gran misión Hijos de Venezuela. El día de hoy nos encontramos en la unidad educativa Claudio Feliciano, donde ya gran cantidad de mujeres de todos los aspectos han asistido a este centro desde temprano de la mañana para registrarse. A mi lado se encuentra la ministra del Poder Popular para la Educación, Mariana Hanson, para que nos detalle, ministra, de lo que ha sido su visita el día de esta unidad educativa, un poco conocer y evaluar. Bueno, fíjate, estuvimos buenos días a todos y todas. Hoy estuvimos evaluando la situación acá en la Escuela Bolivariana Claudio Feliciano y realmente ha habido una jornada intensa de trabajo. Se han registrado al tercer día 310 personas, un promedio de 60 personas cada día. Tiende a subir porque en el día de hoy se han entregado 85 números a madres y también hay pocos hombres, pero hay hombres. Debemos recordar cuáles son los requisitos para ser acreedor de este beneficio de la misión Hijos de Venezuela. Primero que madres embarazadas, adolescentes embarazadas, hijos e hijas menores de 18 años y personas discapacitadas o, mejor dicho, con diversidad funcional. Entonces nosotros, y hay un requisito fundamental y es que el ingreso familiar sea menor al salario mínimo. ¿Dónde estamos desarrollando este operativo en este momento? Lo voy a leer porque son tres estados y es mejor tener claro, fíjate tú. Estamos empezando por el estado Anzuategui, Distrito Capital, Bolívar, Miranda, Lara, Zulia, Barinas, Aragua, Guarico, Sucre, Apure, Portuguesa y Monagas. En una primera oleada. ¿Dónde se registra la gente? La gente se registra en los puntos fijos, tanto en los centros, algunos centros de salud como los maternos infantiles, los centros en los hospitales, las maternidades, en los hospitales donde haya servicios de ginecostetricia. Allí se registran las madres embarazadas. Y además de esto, hemos abierto a nivel nacional en este momento 500, tenemos abiertas 365 escuelas a nivel nacional. Pero está previsto que para esta primera oleada, en esos tres estados, estén abiertas 540 centros educativos que tienen una condición, es que están interconectados con internet. Por el otro lado, es necesario que las personas para registrarse, pues, acudan a sus centros de registro, los que dijimos anteriormente, y en estos centros de registro deben mostrar la cédula de identidad y la partida de nacimiento de los hijos menores. En el caso de los hijos menores de 18 años, es hasta tres hijos nada más. Y el beneficio que se les otorga a estas personas que están en esta situación, donde su salario, su ingreso familiar sea menor al salario mínimo, eso hay que reiterarlo, van a recibir un beneficio de 430 bolívares, es decir, 100 dólares realmente. Y por el otro lado, las personas discapacitadas de 600 bolívares. Entonces, eso es lo que reciben las personas con necesidades especiales o con diversidad funcional. Ministra, sabemos que la viceministra del área social, Yaira Córdoba, el día de ayer, hizo unos anuncios importantes, hablando también de lo que ha sido la interconexión a través de videoconferencias en las diversas unidades educativas para evaluar un poco este proceso. Sabemos que en esta Unidad Educativa Nacional Bolivariana es el tercer día, y cómo pudiésemos evaluar entonces esta interconexión a través de estas diversas unidades educativas que se van a implementar. Yo creo que hay que aclarar lo siguiente, la videoconferencia es el mecanismo que se usa desde la Comisión, desde el órgano superior de la Gran Misión, hijos de Venezuela, es para comunicarnos con los responsables políticos y los responsables estadales de la Gran Misión, en cada estado. La interconexión en las escuelas no es a través de videoconferencias, sino a través de Internet, porque nos permite la interconectividad, nos permite la transmisión de los datos, de la información que se recabe día a día de cada una de las personas que se registran en la Gran Misión, hijos de Venezuela. Entonces, no es a través de videoconferencias, la videoconferencia es un mecanismo que nosotros usamos para evaluar cómo está marchando la misión a nivel nacional, y para dar también algunas instrucciones en términos de apertura de nuevos centros, en términos de evaluación de la misión. O sea, no la estamos utilizando en cada centro educativo, sino solamente para la transmisión de los datos, y por eso es que es importante la interconectividad en los centros educativos y en los centros de salud que están siendo receptores de la Gran Misión, de la Gran Misión, hijos de Venezuela. Ahora, Ministra, es importante también lo que es el vaciado de la información. Sabemos que el Instituto Nacional de Estadística está cumpliendo un rol importante dentro de este proceso, cómo se ha evaluado y se ha llevado este vaciado de información. Claro, el Instituto Nacional de Estadística ha aportado los datos en términos de lo que significa estadísticamente, como antitativamente, la pobreza extrema, que en realidad es la población a la que está dirigida la Gran Misión, hijos de Venezuela. Entonces, el Instituto Nacional de Estadística, por supuesto, nos aportó los datos de los empadronadores, pero realmente el vínculo laboral no es con el Instituto Nacional de Estadística, sino con el órgano superior de la Gran Misión, hijos de Venezuela. Entonces, los distintos ministerios que formamos parte de esta Gran Misión, que estamos trabajando en esto, somos los responsables de contratar a estos empadronadores. ¿Por qué los empadronadores del INE? Porque ya tenían la experiencia en el manejo de los dispositivos tecnológicos que se utilizaron para el centro y son los que se están usando. Para la visita a casa, tenemos dos fases en el proceso. Una fase de registro en punto fijo, pero también registro casa por casa. Y después, luego de registrado en los puntos fijos, tenemos la verificación de los datos. Entonces, también es el casa por casa y es donde, en ese momento, en esa fase, cuando asisten los cuartetos. Pero también los cuartetos registran personas en las casas, personas que no se pueden movilizar a los puntos fijos. Finalmente, Ministra Janzo, quisiéramos un poco las recomendaciones a esas madres que aún no han asistido a los centros, para que tomen las previsiones. Sabemos que es hasta el 31 del mes de diciembre, pero se pudiese extender de acuerdo a la demanda, lo estaba comentando algunas autoridades. Quisiéramos conocer, entonces, algunas recomendaciones necesarias. Fíjate, la extensión la tendría que anunciar nuestro comandante presidente, la extensión del registro. Pero nosotros ahorita estamos en esta primera oleada, en estos tres estados que acabamos de mencionar. Entonces, un llamado a las madres que asistan a registrarse. Por allí andaba una señora que su hija se le quemó la casa y no tenía ni cédula de identidad ni partida de nacimiento. Igualmente, deben acudir que en los centros de registro se toman las medidas para que la persona pueda registrarse y tener su identidad al día. Entonces, realmente, pues, es importantísimo que se lleve la cédula de identidad y la partida de nacimiento. Pero si la persona en ese momento no la tiene a la mano, igualmente puede acudir y se le toma el registro y después ella consignará, después que actualice su documento, puede consignar los documentos. Gracias, amigos, las palabras de la ministra del Poder Popular para la Educación, Mariana Hanson, que ha hecho acto de presencia para valer un poco lo que ha sido este proceso importante acá en esta Unidad Educativa Nacional Bolivariana, que, sin duda alguna, ya ha tenido una gran cantidad de afluencia, como ustedes lo acaban de apreciar en sus cámaras, donde hasta esta hora 310 familias han asistido a este punto y también comentaba la ministra Hanson acerca de lo que es la habilitación de estos diversos centros educativos que se van a prestar 365 por ahora y se extenderán a 500 aproximadamente de acuerdo a lo que va a ser esta dinámica importante. Es la información que miramos desde acá, amigas y amigos, desde esta Unidad Educativa y con ella retornamos el paso a los estudios.